¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día, lunes 17 de mayo al domingo 23 de mayo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien, pues yo me encuentro muy bien, titubeo un poquito porque ha sido una semana, la semana pasada ha sido de muchos sub y bajas, desgraciadamente en una semana han fallecido tres amistades de la familia y pues como que se acumuló todo esto de las emociones y sobre todo una de las personas, pues sí me dolió bastante porque fue aparte muy sorpresivo, una persona relativamente joven, entonces bueno, no te deja de sorprender ahí de repente la vida y pues también con cosas positivas, con mi pintura, ayer me enteré que una de mis pinturas fue aceptada para un concurso que se llama figurativas y ha sido preseleccionada, o sea, pasó a la siguiente fase, tengo que mandar entonces esta pintura a España y también me da un poco de envidia que un cuadro vaya hasta España y yo no, pero bueno. Y pues también sí fui vacunado con la primera dosis de Pfizer el 12 de mayo, entonces bueno, eso también fue una alegría enorme, entonces por eso decía como subí bajas de emociones, pero bueno, eso es en cuanto a mi vida personal y como ponerles al tanto de cómo ha estado para mí la última semana. Bueno, comencemos con la lectura, con las cartas de Dora y Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá, escojo una carta, si no has visto estos videos, agradezco a la gente que se suscribe al canal, que comparte los videos, los hago con mucho amor y pido que el mensaje de la Virgen María para esta semana del 17 al 23 de mayo se haga presente. Y hago lo mismo con mis cartas, que son estas de acá, y de ahí escojo tres cartas, una para principios de la semana, una para mediados y una para el fin de semana. Y bueno, en cuanto a numerología, estaba pensando por, hay muchas personas que han trascendido ahorita en mayo, y pues mayo es el quinto mes, y una de las características o virtudes del número cinco en la numerología que yo aprendí, este, es la liberación. Entonces, bueno, pues se han liberado muchas almas de sus cuerpos, y este, si me impactó un poco, como decía, el asunto de esta persona, que fue un ser humano que hizo muchísimo por la comunidad, muchísimo por la gente, sumamente amorosa a esta persona, y este, la verdad no sé qué edad tenía, pero yo calculo cerca de los 70 años, y pues falleció de un infarto en miocardio después de una cirugía, y este, pues sí fue un poquito demasiado sorpresivo el asunto, y luego me quedo pensando así como que, bueno, ¿por qué te llevas a la gente que es tan valiosa? Digo, ya cumplió obviamente con su cometido, ¿no? Si, si ya cierran el ciclo de la vida, pero, este, pues ni modo, así es la vida, y este, pues hay que, hay que saber lidiar con la, con la muerte, pues parte de la vida, y más aquí en México, que nos burlamos de la muerte, nos burlamos de nosotros mismos, entonces, bueno, este, sí, bueno, como comentaba, me tomó muy de sorpresa estos tres, estos tres fallecimientos, porque aparte, no fueron por la pandemia, fueron por otras situaciones, y pues que se acumularan, fueron en tres días seguidos, ¿no? Uno, uno y uno, entonces sí fue un poquito como que, fuerte el asunto, y más para mis padres, que me gusta, ahora sí que protegerlos un poquito, porque pues ya siendo octagenarios, mi padre pues ya en noviembre, en octubre, bueno sí, octubre, cumpleaños, llegaría a ser novenario, este, pues, están viendo también que pues muchas amistades ya no están, ¿no? Entonces como que me gusta protegerlos un poquito, y con mucha delicadeza darles estas noticias, igual como se van cambiando los roles, ¿no? De que cada vez asumo yo un poquito más de responsabilidades, y de que ellos toman las decisiones, pero yo les resuelvo cosas, ¿no? Entonces, bueno, este, la verdad eso sí lo estoy disfrutando, es parte de mi misión de vida hacia ellos, y bueno, ahora sí que, este, comento todo esto, pues para ponerlos al tanto, y, este, pues que es parte de la vida, ¿no? Este, los ciclos, el sub y baja emocional, etcétera. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Father, Padre. Hay dos cartas masculinas en las de la Virgen María, que bueno, se entiende, ¿no? Por ser la energía femenina de Dios, y esta es una de ellas, y dice, My true father is God in heaven. Mi verdadero padre es Dios en los cielos, who shines healing light upon me, quien proyecta una luz sanadora sobre mí, my birth father, mi padre biológico, and our relationship, y nuestra relación. Entonces, bueno, aquí nos está diciendo la Virgen María, que nuestro Padre Celestial va a armonizar nuestra relación con nuestro Padre biológico, y, este, a mí, en mi caso personal, yo sé perfectamente a qué se refiere esa carta. Entonces, bueno, no sé, si tú, hay, hay, con esas lecturas, hay cosas con las que te vas a identificar y dices, ajá, esto va para mí. Y otras donde vas a decir, esto no tanto, ¿no? Este, pero, es lo que a mí se me hace muy chistoso cuando hago las lecturas, que mucha gente, pues, en los comentarios me dice, no, le atinaste, o las cartas salieron justas. Y hay tantas personas, bueno, somos 13,800 suscriptores a este canal, este, que dicen, no, pues, ya ha coincidido, ya ha coincidido. Y como, aunque somos tantas personas y tan diversas en diferentes lugares y circunstancias, como de todos modos, la lectura es para todos y cada uno, individualmente. Muy bien, bueno, pero el día lunes y martes la carta dice, poder. Es el Arcángel Miguel, nos está empoderando, nos dice que sí podemos, y es tal cual. Arcángel Miguel, en ti está el poder, nos está diciendo, tú puedes. Gracias, Arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Para el miércoles y el jueves la carta dice, armonía, fluya, amor. Me sonreí porque, pues, nos están diciendo, desde acá arriba, de que, pues, Dios manda energía sanadora a esta relación. Y aquí, de que, pues, sí, sí puedes, no hay problema, ¿no? Tienes toda la capacidad. Y, pues, aquí nos están diciendo, pues, que ya se resolvió, ¿no? Por eso me sonreí. Entonces, bueno, Arcángel Rafael, vivo en armonía. Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Entonces, bueno, esta semana, obviamente, va a ser de armonizar energías, sobre todo energías masculinas. El poder también es masculino, ¿no? Aquí el padre. Entonces, aquí vamos a ver qué es el desenlace al fin y al cabo de la semana. Viernes, sábado y domingo. Dice, paz. Pues, sí, suena lógico, ¿no? Ya después de que hicimos todo el trabajo y todo está armonizado, estamos en paz. Hay una paz interna. Y es el Arcángel Rafael y dice, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Entonces, bueno, ya se resolvió todo esto. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta adicional dice, oración respondida. Esto a todo el mundo nos gusta, de que nos están diciendo los ángeles. Si te escuchamos y te resolvemos esta situación o te respondemos a tu pregunta, a lo que necesitas saber. Creo que queda bastante clara la lectura. Les deseo a todos una muy bella semana. Voy a subir la foto de la pintura que pasó en figurativas. Se llama Dulce Hogar, o sea, pregunta. Y rayita, historias veladas. Y la idea de este cuadro es, bueno, lo van a ver. Representa a un ama de casa en la cocina. Y se ve la mesa donde se van a sentar a desayunar o a cenar. No se sabe muy bien, ¿no? Pero en realidad es a desayunar la familia. Y se va intuyendo cuántos miembros de la familia hay. Y pues toca, hay varios temas en realidad. Así a priori, pues no se distingue gran cosa. Dices, ah, pues si es un ama de casa, es una cocina, etc. Pero ya si te adentras más al cuadro, pues conjunto la cultura alemana con la mexicana. En cuanto a los objetos, eso es por un lado. Pero en cuanto a la temática, pues es la ama de casa. O sea, se pregunta realmente si es feliz, ¿no? En la mujer que tiene que cumplir con sus roles de ser la esposa, la amante, la madre, la cuidadora. Pues las mamás son las que enlazan en realidad a la familia. Entonces, bueno, todos esos roles. Y que se cuestiona también qué tan feliz soy, ¿no? Y qué tan real es lo que estoy viviendo. O sea, desde aprender al cuento de hadas, de que en el momento que me case voy a ser eternamente feliz. Y todo va a ser color de rosa. Y este, y luego pues ya se enfrentan a la realidad y ven que no es tal, ¿no? Y la lucha del individuo consigo mismo, como colectivamente dentro de la familia. La lucha de poderes, este, todo lo que implica la familia. Entonces, este, pues yo siento que está muy interesante el cuadro. Bueno, este, les mando un abrazo de luz. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte los videos. Los hago con mucho amor. Les mando mucha luz sanadora. Este, y les deseo una muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Namasté. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!